Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy voy a hablarles de una empresa mexicana 100% y de muy buena calidad. Sí, como ya vieron es la empresa Framesy. Esta empresa mis amigas y yo la conocimos en la pre-venta navideña. La verdad es que la chica muy amable nos estuvo platicando qué onda con sus productos, pero fue como muy superficial ya que había mucha gente y de repente todas empezaron a hacer cara a comprarse. Yo por lo poco que escuché solo adquirí esta máscara de pestañas de té verde y el polvo. Este es el tono como amarillo, pero ella dice que el tono no importa porque es polvo de arroz, entonces no te va a dejar ningún color, pero pues como una es supersticiosa o no sé cómo decirla de que a fuerza quiere el amarillo, porque pues el subtono es amarillo pues por eso. Este dice Framesy, tal y polvo de arroz con activos de mora y pétalos de rosa. La verdad es un polvo que a mí me ha gustado mucho. Este no huele a nada. Hay algunos polvos que sí huelen como pues algo, ¿no? Y este polvo no huele a nada. La máscara de té verde la he estado usando bastante tiempo. La verdad es que es una máscara que no se cae, no se corre ni nada, pero no siento mis pestañas como duras, que hay máscaras que te las dejan así como tiesas y esta no. Es un poquito difícil de retirar, como casi como si fuera una máscara contra agua de las que venden de farmacia. Así. Esta no sé si es contra agua o algo así, pero la verdad es que me gusta mucho. Ha salido muy muy buena. Miren, de hecho en Instagram se las puse como una de mis máscaras de pestañas favoritas y huele pues a lo típico y como aceititos y eso. Ese día yo me quedé con las ganas de comprar una sombra que es un pigmento. Este tono. Pero el día que fuimos ya lo adquirí ahí. Había otro como dorado, pero pues no, ese no, no decidí comprarlo. Después nos enseñó otras máscaras. Esta es la que yo había visto. Esta es como la típica, bueno, yo creo que es la que sacaron primero o no sé. Eso sí se me olvidó preguntarles porque esta es la que más he visto. Y esta sí dice con, esta dice máscara para pestañas con aceite de argán. Esta no tampoco dice nada, pero la chica nos dijo que era prueba de agua, que esta máscara se han metido a nadar con ella, sus, algunas de sus clientas y que no se les corre ni nada. Entonces nos dijo que igual se la llevan al gimnasio y todo eso. Este es del cepillo más o menos como de este. Me parece que es así. Y compré este gelecito porque ella me dijo que es un acondicionador de cejas y pestañas. Pero me dijo que es, bueno, te sirve como cuando traes el rimel puesto y se te empiezan a bajar las pestañas, te lo pones y como que te las alza. O si tu máscara de pestañas deja muchos grumos, esto te lo pones y ya como que te las limpia y te las deja en un aspecto más estilizado. Otro que, este me había quedado con las ganas de comprarlo. Este dice efecto alargador, máscara para pestañas, prodigal lashes con aceite de argán y coco. Este trae, trae el cepillo como este. Y este yo, como lo compraron todas mis amigas, quería comprarlo. Pues este de Moulin Rouge es, fortalece, extiende y estimula el crecimiento de pestañas. Entonces dije, a ver, qué onda. Dice que este el efecto es muy, muy bueno. Y al parecer su cepillo es redondo. No lo he abierto y ahorita igual no lo voy a abrir este. Pero aquí dice que trae té verde, argán y mamey. Entonces, estos productos son 100% naturales. Vienen la mayoría hechos con, si no es que todos creo que vienen, están hechos con cera de abeja. Este sí no trae ingredientes más que eso que dice Argan y mamey. El efecto alargador, el de té verde y el morado traen casi lo mismo. Solo cambian algunos ingredientes. Y obviamente en este el coco, en este el té verde y este pues solo es de Argan. Pues vamos a ver qué tal nos va con estas máscaras de pestañas. También adquirí un delineador en gel. Que este la chica me dijo que sí duraba bastante. Pero el otro me dijo, bueno me recomendó más el otro delineador. El líquido que si era, que si yo quería larga duración así. Que no se me moviera para nada. Miren este. Trae aquí la cera. Yo dije que esta como rebaba que salió. No lo había abierto hasta ahorita. Se siente así como cera. Y pues este voy a estar utilizándolo a ver qué onda. Porque dice que es muy muy bueno. Pero el otro sí te duraba muchísimo más. Entonces igual voy a estar haciéndoles un swatch a ver qué. Se siente muy suavecito. Se ve en negro mate. Brocha equivocada. Esa estaba súper gruesa. Pues vean cómo se ve ahí. Ya será diferente verlo en el ojo. A ver qué tal queda. Pero pues bueno yo andaba en busca de un delineador en gel bueno. Entonces dije vamos a darle la oportunidad. Esta empresa es muy muy buena. Es una empresa que da trabajo a personas en rehabilitaciones. Sus productos están hechos a base de cera de abeja. Y en la página de Lía Messi dejamos un en vivo. También en mi Instagram grabé un poquito de lo que ella estaba diciendo. Si gustan pasar a verlo. Hacen su Instagram para que lo sigan. Y les dejo el link directo al video que grabamos en vivo ese día. Con la chica de Flamacy. Que la verdad fue una persona muy muy amable. Se llama Lindsay. Nos explicó un montón de cosas. Así como de otros productos que por ejemplo cuando te dicen que traen perla. Dice que no es perla. Cuando te dicen que trae que ciertos ciertas cosas. Y a veces solo trae un punto cinco por ciento. Que es una cantidad mínima. Así un buen de cosas que nos explicó. Porque ella pues se dedica a la producción de estos productos de Flamacy. Él nos explicó como las fórmulas y todo con lo que hacían las máscaras de pestañas. Ellos tratan de tener mucha higiene. Y son muy responsables de cada uno de sus productos. La verdad es que a comparación de precios del centro no son como iguales. Porque cada una de estas máscaras de pestañas. Esta por ejemplo. Creo que es que... Uy la verdad no me acuerdo si costó veinticinco pesos. Y esto, todo esto me costó veinticinco pesos. Cada una. Y de estas creo que costaron como treinta y seis. O algo así. No sé, les dejo bien los precios. Pero de estas sí me acuerdo que cuesta cincuenta pesos. Porque dice que esta es como... Pues el cepillo y la fórmula. Lo que te promete. Este es como el... En la máscara de pestañas estrella. Algo así nos dijo. Bueno, en cuanto a crecimiento. Porque el otro... Es que cada uno tiene como específico algo. Les digo el delineador. Pues a mí me dijo que el otro era mejor. Pero vean este. No siento que se caiga. Pues yo creo que por la acera de abeja. Se quedan ahí. Les digo yo ahorita lo único que he probado. Es este y el polvo. Que el polvo es una maravilla. A mí me encanta. Me lo pongo para hacer baking. O para sellar. Nada más el corrector así. Sellado normal. Y la verdad es que no me deja pliegues. No se ve en la cámara. No te deja subtono. No se te ve blanquisco. Está muy 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 padre. Todos los productos de Framesi. Si quieren alguna reseña más a fondo de cada uno de los productos. Les dejo que onda mi experiencia de cada uno de ellos. Este delineador tengo muchas ganas de probarlo en los ojos. A ver qué tal funciona. Cuántas horas y todo eso. Y pues bueno. También les dejo la cómo conseguir Framesi. Probablemente creo que Lau lo estará vendiendo. Ya les diremos cómo conseguir estos productos. Y pues esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que apoyemos. Que sigamos apoyando empresas mexicanas. Yo sé que muchas personas dicen. Claro estás apoyando empresas mexicanas. Y vas y compras otra cosa. A veces es bueno. Ya en México es imposible comprar todo 100% mexicano. Porque estamos llenos de chinos. De japoneses, de gringos, de todos. Y me refiero a productos. Bueno también personas. Pero por ejemplo vas a Walmart y un montón de cosas son chinas. Un montón de cosas vienen de Estados Unidos. Porque Walmart es de allá. Y pues está padre empezar a también consumir lo mexicano. Digo no vas a ser como 100%. Pero pues sí empezar a ayudar. Y empezar a consumir productos mexicanos. Esta es una muy buena opción. Por ahí hay personas que dicen. Ay es que ustedes se van con ciertas marcas. Sí, pero si son 100% mexicanas. ¿Por qué no apoyarlas al 100? En vez de estar apoyando al 100. A otras marcas que pues son extranjeras. Y que sí, finalmente dejan trabajos en México. Pero para que México empiece a crecer. Pues hay que empezar por lo mexicano. Pues todo un rollo. Les dejo mis redes sociales. Los espero por allá. Les mando un beso y nos vemos en otro video. Bye. Chau.